Fue un hecho de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, pero este terminó en asesinato. En el caso que nos ocupa, el sacrificio de una res conllevó a que se privara de la vida a un ciudadano que solo defendía parte de su patrimonio. De ahí que en la investigación se recopilaron un conjunto de pruebas testificales, documentales y periciales que demostraron la autoría de los cuatro ciudadanos en el hecho de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y de solo uno de ellos en el delito de asesinato. Una vez que ya éste conocía que la víctima lo había identificado, pues momentos antes la víctima había estado en su casa haciéndole saber que lo había identificado. Presente desde el control de la investigación penal y en el ejercicio de la acción pública, la Fiscalía ofreció totales garantías procesales a los encartados, quienes fueron representados por los abogados defensores de su elección. En el caso del acusado al que se le imputaba un delito de asesinato, la Fiscalía consideró que debía imponerse la sanción de privación perpetua de libertad, atendiendo la gravedad del hecho cometido, que en definitiva vulneró el bien jurídico más importante que tiene un individuo, que es la vida. Esa sanción que tomaron sobre él está muy bien puesta. Él lo que hizo fue una injusticia. Para los otros imputados, por supuesto, hicimos una evaluación también individual de sus conductas y teniendo en cuenta que en definitiva eran personas que si bien incurrían en delitos también muy graves, porque en definitiva son delitos que afectan el orden económico de la nación, que tienen una repercusión también en el campesinado. También solicitamos sanciones privativas de libertad, pero por supuesto en una medida inferior, teniendo en cuenta que las tipicidades delictivas imputadas no, o sea, laceraban bienes jurídicos diferentes y por eso se hizo una evaluación individualizada de cada una de las penas a solicitar. Las sanciones fueron emitidas en un fallo durante juicio oral y público por su carácter ejemplarizante en la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial de Cienfuegos. Las tipicidades delictivas que están presentes en este caso, que son los delitos de uso y sacrificio ilegal de ganado mayor y asesinato, son delitos altamente priorizados en la investigación para las fuerzas del Ministerio del Interior. El primero, por la repercusión social y el daño económico que trae consigo, y el segundo, por la gravedad y connotación social. Eso fue algo muy triste. Ahí en el poblado de nosotros, que a todos los conmovió, es decir, allí se conmovió hasta los niños, hasta los viejos, a todos los conmovió. Fue algo muy desagradable, muy... Vaya, no hay palabras para... Injusto. Injusto. Garantiza la no impunidad ante un hecho que violó las normas más elementales y laceró a una familia y a una comunidad. Ismari Barcia, Notisur.